Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El Barça perdió contra el Shakhtar. Es que ya no me voy ni a enfadar. Es que no estoy ni enfadado, tío. Es que es... Estoy, pues eso, decepcionado. Es que es otra cosa más. Es que no es cosa de los partidos que habíamos perdido o no habíamos conseguido ganar. Es que llevamos arrastrando esto mucho tiempo. Quiero que me dejéis vuestra opinión. Yo voy a dejar la mía. Y vamos a darle. Soy David Ming y aquí estamos un día más en la oficina. Y nuestra jerga de hoy es sobre, pues, otra derrota más del Barça en Champions. Pues estoy un poco fastidiado, equipo, las cosas como son. Porque es que llevo ya varios meses que porque los veo muchos de los partidos aquí en directo con vosotros. Que, bueno, para que no esté, intento ver los partidos del Barça en directo, ¿vale? En mi canal. Y porque los veo con vosotros. Pero es que, bueno, los que estáis allí conmigo veis lo que sufro. Veis lo mal que lo paso. Y es que, en teoría, es fútbol. En teoría me lo tendría que estar pasando bien. Pero, hostias, es que últimamente no. Es que últimamente solo sufrimos. Luego, si es verdad que se remonta al final como en el Celta, que conseguimos meter un gol como en el del Bilbao. O como el de la Real Sociedad en el último momento y parece que se nos olvida. No, perdona. No voy a estar los 90 minutos jugando, sufriendo, para que en el último minuto me entre una alegría. Que la alegría es momentánea, es efímera. Pero es que... Y si nos metes ese gol, ¿qué? Es que si solo tenemos una oportunidad, lo más fácil es que la fallemos. Tenemos casi el 50% de posibilidades, incluso más, de fallarla. Hoy no nos ha entrado la única que hemos tenido. Bueno, ayer. ¿Y qué? ¿Qué hacemos? Pues perdemos el partido. Que el mejor de nuestro equipo no tiene que ser Ter Stegen. En un partido así concreto te lo puedo llegar a comprar. Obviamente no se puede jugar todos los partidos bien. Pero es que ya no te pido ni jugar bien, te pido jugar. Es que no jugamos a nada. Es que no sabemos qué hacer con la pelota. Es que defendemos y nos hacen lo que quieren. Es que no estamos sólidos ni en ataque ni en defensa. Y mira que tenemos buena defensa. Es que nos está salvando la defensa. Pero cuando es el nivel de equipo no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Yo creo... Yo no voy a cortar cabezas en este vídeo. Pero yo creo que se ha implantado un... Un aura de negatividad. Una atmósfera de pesimismo en el Barça. Tanto por todo el tema de Negreida. Toda la parte extradeportiva que está achacando al Barça. Después a nivel deportivo no están saliendo las cosas. O sea, y todo esto va sumando, va sumando, va sumando. Y posiblemente a nivel mental estos jugadores, incluso Xavi, no lo están soportando. No lo están sabiendo salir adelante. No están sabiendo pues cómo ponerle solución. Yo creo que el mensaje de Xavi no está calando. No sabemos por qué. Si porque los jugadores no son los que se necesitan para llevar a cabo la idea de juego de Xavi. O porque los jugadores no le hacen caso. O porque el mensaje no llega. O por diferentes formas. Pero es que yo no me creo que no se haga ninguna mejora. Es que no hemos jugado bien ningún partido. Quitando las dos goleadas que hemos metido. No hay ningún partido que ya hemos jugado bien. No hay ningún partido, claro. Pero luego yo esto lo vengo aquí a decir. Y la gente me dice que soy un falso culé. Que no sé qué. Pues no. Pues no. Porque yo si veo jugar así me voy... Aunque ganemos un... Me voy jodido a la cama. Porque sé que esto no se gana todos los días. En el último arreón. Es que el último arreón te vale algunas veces. Pero todas no. Entonces yo me voy... Ayer me fui jodido a la cama. Eso es que sea falso culé. No. Pues yo creo que no. Yo quería tratar de evitar esto en la medida de lo posible. Obviamente me ven mi padre y mis amigos. No me van a animar porque soy un youtuber muy pequeño. Pero... Joder. Yo lo estaba viendo. Yo estaba viendo que no jugábamos bien. Yo estaba viendo a los jugadores sufrir. Y el problema de esta atmósfera negativa es que si no te gusta lo que haces. Si no estás contento con lo que haces. Es que no... Lo podemos extrapolar del fútbol. Tu rendimiento no va a ser el mismo. No es lo mismo trabajar en algo que te gusta que trabajar... Eh... Apenado. Es que no es lo mismo. Te lo puedo decir yo. Que trabaja en cosas que no me han gustado. Y ahora estoy súper contento en mi trabajo. Porque me gusta. Es que no tiene nada que ver. Es que no tiene nada que ver. Si no te llevas bien con tus compañeros. O no te entiendes bien con tus compañeros. Se nota un montón. En comparación de que sois un equipo. Y todos os complementéis muy bien. Y es que ahora mismo parece que hay 11 jugadores que no saben cómo entenderse con el otro. Es que no se entienden. Es que no se entienden. Es que cada uno hace la guerra por su cuenta. Es que no vemos jugadas. Que digas... Joder. Esto lo han entrenado. O igual lo han entrenado. Pero no se llevan. Es que no... Parece ser que... Es que no sé, tío. Es que... Me está costando un montón hacer este vídeo. Es que no entiendo nada. Es que no entiendo nada. Es que... En cuanto pierdes la alegría por el fútbol. En cuanto pierdes la ilusión y la motivación por lo que haces. Pues pasa esto. Y esto hay que solucionarlo. Esto hay que borrar todo y empezar de nuevo. O sea, yo soy Eche de Hernández. Cojo borro y digo, vale, no ha pasado nada. Vamos a empezar ahora la temporada. Ya está, fuera. Quiero que juguemos así. Quiero que juguemos así. ¿Sabes cuál es el otro de los problemas del fútbol? Que cada vez se juega más a no cometer errores. Si juegas más a no cometer errores, no te lo pasas bien. Si juegas cada vez más a, uy, tengo que estar bien colocado. Tengo que estar, pues eso. Tengo que hacer todo de seguridad para no cagarla. Porque si no salgo en el foco de todos los periódicos. Oh, no sé qué. No. Es que si no es el fútbol. El fútbol es intentarlo. El fútbol es equivocarse. El fútbol es atreverse. No hacer lo que... O sea, hacer el ABC para no equivocarte. No, porque entonces no puedes generar nada. Entonces no puedes generar nada. Y eso te frustra. Y si te frustra, vas a acabar jugando peor. Y esas jugadas que en teoría son de seguridad, la vas a acabar haciendo mal. ¿Cuántos pases hemos fallado que dices? ¿Pero por qué fallas este pase? En los últimos partidos. ¿Por qué estás fallando esto? Si no hay nadie personalmente, es un pase a priori fácil. Esos errores no forzados de los que hablamos en los directos. ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Es que no lo entiendo. ¿Por qué? Por eso. Porque tú juegas a estar más pendiente de no cagarla que de tratar de hacer algo diferente. Entonces vemos un partido monótono. Un partido que parece que lo prevés casi antes de que ocurra. Y te salen más las cosas. Yo soy Xavi. Entro al vestuario y digo, señores, ya está afuera. Hay que atreverse. Hay que divertirse. Que si la perdemos arriba no pasa nada. No pasa nada. Corremos, la recuperamos y lo volvemos a intentar. Que si tenemos que hacer un pase entre líneas, lo hagamos. Tampoco es... Obviamente todo esto con cabeza. Pero intentar ser diferentes. Si solo hacemos movilidad de lado a lado, es imposible que hagamos algo. Es que es imposible. Es imposible prosperar moviendo el balón de banda a banda. Sin que haya ningún desmarque. Sin que haya ninguna persona que se acerque a la pelota. Sin que haya dos o tres personas que se muevan en diferentes direcciones para crear espacios. Si no hacemos eso y hacemos todo súper monótono y súper estructurado. Es que el fútbol no se puede controlar así. No se puede tratar de hacer lo correcto siempre, por decirlo de alguna forma. A veces hay que romper los esquemas. Y eso cada vez se ve menos en el fútbol. Y así pasa. Los equipos cada vez son más parejos. Cada vez vemos menos goleadas. ¿Por qué? Porque se trata de no cometer errores. En vez de intentar hacer algo diferente. En vez de, pues hombre, algún error cometerás más errores. Pero a cambio puedes tener también más garantías. El día que te salga todo igualmente es 8. Claro, pero es que si no lo intentas. Porque tengo que hacer las cosas bien. No lo sé. Y tratando de hacer las cosas bien. Estamos viendo lo que está pasando. No sé, es que yo estoy muy mal, tío. Estoy muy mal. Pero es que se me están quitando las ganas de ver al Barça. Yo lo diré siempre. Lo volveré a repetir. Yo soy madrileño. ¿Por qué me hice del Barça? Porque cuando empecé a ver fútbol, yo ponía la tele cuando me echaban todavía en algunos partidos en abierto. Mi padre, pues bueno, no ha sido nunca futbolista. Pero bueno, el típico Madrid-Barça lo veía. Un partido de Madrid lo veía. Jolín, somos madrileños. Yo veía y decía, este equipo no me gusta mucho. Pero cuando veía el Barça, decía, joder. Si es que está jugando él solo. ¿Y ahora? No lo sé. O sea, en qué momento, ¿verdad? Pues que igual lo pensamos. Pero es que, claro. No me sale ya otra cosa que no querer al Barça. Y como le quiero, pues quiero lo mejor para él. Y ya está. Es que no puedo decir mucho más. Es que es decepción. Es que todos los días que juego al Barça me voy a enfadar a cama. Y luego duermo peor. Y luego me levanto y estoy reventado. Y estoy jodido. Y yo esto no lo puedo soportar. Porque ahora, bueno. Pero es que como nos metan otro 8 o 2. Yo ya lo dije. Yo no bajé a la playa ese día. Que voy a la playa 15 días al año. Y ese día no quería bajar a la playa. Estaba muy mal. Estaba muy mal. Y yo creo que los aficionados no merecemos esto. Porque no paramos de apoyar. No paramos de apoyar. Y entonces hay que buscar una solución. Entre todos. La solución nos enfrentándonos entre nosotros. A ver quién tiene razones. Cada uno da su opinión. Y vamos a ver cuál es la verdadera. Cuál es la que cogemos. No lo sé. Igual la solución no es hacer fichajes tan caros. Sino fichajes que encajen con la dinámica del equipo. Porque a mí también me parece una cosa súper rara. Desde que ha venido Deco. Desde que ha venido Deco. Nada más que vienen brasileños y portugueses. Y eso me huele raro. Me huele bastante raro. Quitando a Gundogan desde que ha venido a Deco. Ha venido Rafinha. Recomendado por Deco. Aunque todavía estaba Mateu. Y Jordi. Pero después los Joao. Que son portugueses. Y ahora se verá por Víctor Roque. O sea, es que... Necesitamos esa clase de jugadores. Necesitamos fichar por nombres. Porque ahora... Xavi se empeña en Zubimendi. No, perdona. Tú tienes que decir. Necesito un pivote con estas características. Obviamente tendrás que dar varias opciones. No quiero a este. Quiero a este. Porque se quería a Gundogan. Y Gundogan todavía no está triunfando. Por ejemplo. Nos empeñamos con Rafinha. ¿Y qué ha hecho Rafinha? Nos empeñamos el otro anterior con Ferran. ¿Y qué ha pasado? No se puede fichar por nombres. Se tiene que fichar por características. Y sobre todo, pues eso. Confiar en quien de verdad... Pues te puede dar algún rendimiento. No sabe explotarle. Porque si no nos pasa como Pedri. Pero no sé. Es que es muy difícil hacer este vídeo hoy equipo. Lo siento que no esté así. Que esté un poco más apagado. Pero es que me cuesta mucho. A ver el siguiente partido. Es que los directos. Que muchas veces, ¿verdad? Ares. Tienes que venir tú. Una madridista. A... A animarme. Porque es que yo veo los directos. Y que a ver los veo más de gana. Y que a ver los veo con... Pues eso, sufriendo más. Es que yo me pongo el directo para sufrir. Y muchas veces lo hago por estar con vosotros un rato. Porque ahora tengo menos tiempo para hacer vídeos. Y por lo menos estoy un rato con vosotros. Pero es que la verdad es que... Se me quitan las ganas. Se me quitan las ganas. No sé qué opináis vosotros. Quiero leeros en los comentarios. Y ya sabéis que en esta casa es loco. Siempre el hueco por loco más. Dadle a like, suscríbete, comparte el vídeo si te ha gustado. Y sobre todo, escribir, escribir, escribir. Que es lo que hace que este canal sea de todos. Ya sabéis que os quiero. Adiós.